hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo saltar cómo brincar el asistente de bienvenida en cualquier teléfono marca jiaomi modelo cualquiera tengan en cuenta que para poderlo saltar sin problemas no debe de tener repito no debe de tener ninguna cuenta establecida o vinculada a su teléfono me refiero a la cuenta de mí y me refiero a la cuenta de google ya que mucha gente ya que mucha gente pues no sabe cómo saltar el asistente de bienvenida cheque tocamos aquí la flecha cada quien selecciona su idioma le damos a la flechita para continuar para avanzar cada quien selecciona su país le damos a la flechita aquí punteamos el círculo para aceptar los términos de la licencia y políticas de privacidad ahí está le damos a la flechita aquí le damos omitir omitir si a ustedes no se les activa este paso de omitir este botón o esta flechita es porque su teléfono tiene cuenta de google o cuenta de mí y de plano están atrapados en este asistente de bienvenida en este caso este no tiene ninguna cuenta de mí ni tampoco la cuenta de google vinculada a este dispositivo aquí le damos a la flechita vamos a esperar un momento para que las aparatas que la ventana le tocan al botón de regresar aquí le damos en omitir a más a más a más a aceptar aquí le damos a omitir a la flechita al clásico menú clásico le damos a la flechita le damos a la flechita y aquí ya se están cargando las aplicaciones del menú inicial aquí vamos a esperar un momento repito si ustedes no pueden saltar el asistente de bienvenida es porque tienen cuenta de google o cuenta de mí como ven ya logramos accesar a las funciones del teléfono sin ningún problema de esta manera se salta se brinca el asistente de bienvenida en cualquier teléfono marca xiaomi bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo